María no mierda, a ver, ¡acabucheo! Vamos a ver, señoras y señores, con todos ustedes, María, canta la canción del verano. No, 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 no. No está mal, pero ¿por qué no cantáis otra? Una de invención, una que cantéis en las peñas, por ejemplo, mejor puede ser El Éxito, venga. A mí me llamaré cabrón. María no mierda, a ver, ¡acabucheo! Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, todos ustedes, María, canta la canción del verano. No ha estado mal, pero ¿por qué no cantáis otra? Una de invención, una que cantéis en las peñas, por ejemplo, mejor puede ser El Éxito. A mí me llaman el cabrón porque me gusta el donación. Y yo prefiero el destino, a que me llamen Serapio. ¡Serapio, cabrón! Y yo no debo volver, que debo para la vida. Porque la venta se olvida, para que la venta se olvida. ¡Va, va, va, es que no hay que trabajar! ¡Eso, eso, de que no la chute! ¡Va, va, va! ¡Es que no hay que trabajar! ¡Eso, eso, de que no la chute! Rizzo, yo te digo una cosa Que es que el espectáculo es mío María, a mí ya me han dado otro programa María, Rizzo, María María, Maralos Que a mí también me ha gustado María A ver, ese fuerte aplauso para María María, María, me la canto María, María, me la canto María, María, me la canto María, María María, me la canto 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 María, María, María María, María, María A eso no te tengo que decir que hayas desafinado Que no estés en el tono ¿Por qué no has cantado eso? Es que... Vuelve con los tuyos, por Dios Vuelve con los tuyos Es que falta una cosa